El pasado miércoles un grupo de pobladores inconformes por el uso obligatorio de mascarilla y la apertura de puestos de vacunación contra la COVID-19 en Tacaná San Marcos decidieron irrumpir en las instalaciones de la alcaldía y causaron destrozos, por lo que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social hizo un llamado a este grupo. Bueno, pues es una postura de preocupación, sobre todo porque recordemos que en este momento, tanto en este municipio como en otros, en ningún momento se está forzando a la población a vacunarse y yo creo que están manipulando a la gente. Y realmente respetamos la posición de aquellas personas que no desean vacunarse, pero de eso a tomar una posición tan agresiva, pues sí, es un motivo de preocupación. El titular de la cartera agregó que no es la primera vez que se registra una situación similar en el país. Hemos tenido eventos aislados, Alejandro, de rechazo a la vacuna, hemos tenido, pues se recuerdan algún ejemplo ya de agresión al personal de salud que se acercaba a las comunidades, pero específicamente el mensaje es a la gente no los estamos obligando a vacunarse, lo que queremos es que entiendan el beneficio de la vacuna y ya es una decisión personal si quieren o no hacerlo. Para nosotros, evidentemente es fundamental vacunar porque sabemos que así podríamos alcanzar la inmunidad de rebaño. Pues llamar a las autoridades locales a mantener la calma, a que sigamos haciendo este trabajo de concientización de la población a pesar de estas manifestaciones de rechazo. Me atrevo a pensar, televidentes y Sandy, que este es un clásico ejemplo, un clásico caso de la desinformación que hay con relación a la vacuna. Es decir, esta postura no viene tampoco que surge de una manera espontánea. Esta postura surge por las ideas que son falsas, por las ideas que líderes, llamémosle así, o personas influyentes dentro de este lugar, me está muy refiriendo a Tacaná, pues han logrado sembrar precisamente en el imaginario popular. Y las personas en esa franca creencia, si no les llevas una información veraz, una información real, una información en su idioma, y una información que pueda venir de tus autoridades, tanto municipales, tanto como las autoridades religiosas y autoridades indígenas, bueno, están tomando esta situación. Por supuesto, Sandy, esto no justifica, sea la postura que se quieran vacunar o que no se quieran vacunar, que vayan y hagan este tipo de destrozos. Eso es inaceptable. Mira, Julio, así como las personas que se niegan a ser vacunados, ellos piden que se respete su pensamiento, su opinión respecto a la vacuna, ellos tienen que respetar a quienes sí desean vacunarse. Así es. Porque ese es otro punto. Es decir, tú decides hacer con tu cuerpo lo que quieras, si te quieres vacunar, si no te quieres vacunar, pero no puedes obligar a otra persona a que haga lo que tú consideres. Entonces, ¿por qué? Porque los antivacunas prácticamente se están haciendo, tratando de convencer a la población que no se vacune. Con estos destrozos, dime cómo la gente va a atrever a irse a un centro de vacunación cuando no saben si realmente puede pasar una situación como esta donde su vida, su salud está en peligro. Sí, por supuesto que no lo van a hacer. Lo primero que tiene que haber es ese respeto, ¿verdad?, a cada quien que pueda decidir. Se respeta, definitivamente que se respeta, no se comparte, que haya personas que no hayan procedido a la vacunación. Pero por eso yo también creo que aquí ha faltado algo y hoy nos damos cuenta. Ya tuvimos el alerta temprano en Altaverapaz, ahora pasa en Tacaná, San Marcos. Puede pasar en cualquier otro lugar si no se llega con una campaña eficiente, efectiva y eficaz de comunicación. ¿Cuántas personas realmente en el interior de la República, que aquí mismo en la ciudad capital, pueden tener estas ideas contrarias a la vacuna? Y hasta que no les expliques, hasta que no probablemente les hagas entender en qué está el error de esa información, no van a cambiar la idea. Y más bien se van a organizar y van a reaccionar de esta forma. Ahora, lo malo de esto es destruir, por ejemplo, la propiedad que es de todos, como en este caso la municipalidad, y destruir parte del patrimonio propio de ellos. Y inclusive aquí en estos brotes de violencia, lo que pueden haber son también personas heridas, y eso sería lamentable que pasare. Pero, Julio, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, con este caso en específico, donde las personas hicieron los destrozos? Aquí hay que deducir responsabilidades, ¿no? O simplemente se queda así, con que, bueno, están en contra de la vacuna, y por eso es que nada justifica realmente este actuar, Julio. ¿Qué se puede hacer? Esto es correcto. Aquí una cosa es estar a favor o estar en contra de la vacunación. Una cosa es vacunarse, otra cosa es, mire, yo no me quiero vacunar, ¿verdad? Que puede haber personas que piensen así. Pero otra cosa es venir y hacer este tipo de disturbios, de destrozos, que realmente rayan en... bueno, rayan no, es vandalismo, ¿no? Y esto de alguna manera está atentando contra el patrimonio del Estado, en este caso el patrimonio del municipio, que es su propia municipalidad. Aquí lo que hay que hacer es poder identificar a las personas que participaron, a las personas que lideraron esto, bueno, y someterlos a la justicia guatemalteca. Ojalá esto pase, ¿no? Para que sea entonces también probablemente un aviso temprano de que no va a ser fácil en otras regiones del país hacer lo mismo. De lo contrario, esto lamentablemente se va a poder replicar. Y aquí vemos algo, perdona, y ahora te entrego nuevamente la palabra. Lo hemos dicho muchas veces acá, tú lo has recalcado en muchas ocasiones, es que falta mucho, ¿no?, del quehacer de las propias municipalidades para acercarse a sus vecinos y evitar estas situaciones violentas. Totalmente, Yulio, porque mira, no es la primera vez que se da una situación como esta. Correcto. Porque recordemos que incluso han estado en riesgo el personal de salud que va a las jornadas de vacunación. ¿Te recuerdas a aquellos personeros de salud que fueron detenidos? Exactamente. Entonces, ¿así se pueden ir dando estos brotes, Yulio, de violencia? Porque al final en eso se convierten, entonces también es asegurar por un lado al personal de salud que está llegando, que está haciendo el esfuerzo también y está cumpliendo con sus funciones, y también a la población que cree, que acude y que aprovecha la oportunidad de vacunarse. ¿Quiénes habrán sido al final de cuentas los líderes? Por aquí tiene que haber liderazgos que les digan, no, la vacuna te va a causar este efecto negativo, te va a extinguir, te va a causar infertilidad, no sé qué es lo que les hayan dicho. ¿Cuál será el objetivo en realidad? Y cuál es el objetivo en realidad. Pero mientras averiguamos eso, que es bastante complicado, ya le compete al sector justicia, ¿qué te parece si vemos los primeros datos? Por supuesto, adelante. Muy bien, muchas gracias. Ahí en pantalla ustedes lo tienen. Y es que, al igual que el año anterior, tal y como lo señalabas hace unos instantes, Andy, que ocurrió en Altavera Paz, ahora en el municipio de Tacaná, en el departamento de San Marcos, fue el escenario de disturbios, de destrozos causados por opositores a la vacuna. Parece que la función de comunicación que tanto las autoridades de salud como autoridades municipales pueden y deben tener para explicar los beneficios de la vacuna no ha sido efectiva. Lo malo de este tipo de protestas por la vacunación, primero es que se causan daños, se causan destrozos materiales de todo tipo y pueden surgir eventualmente otro tipo de violencia. Mientras no se logra enseñar a las personas la importancia que para su salud tiene el hecho de vacunarse, van a seguir vigentes en Guatemala, en el imaginario popular de muchos, las ideas que se oponen a tal acto. Y al final de cuentas, pues, queremos decirles algo, por favor, a los pobladores de todo el país que estén viendo a la medida. No hagan esto, ¿saben por qué? Porque al final de cuentas ustedes se están arriesgando, inclusive, a ir a la cárcel. Están cometiendo hechos vandálicos y eso es delito. Por supuesto. Y que las autoridades tienen que indagar y tienen que proceder como corresponde, Julio. Porque si no imaginas, estos actos van a quedar impunes, estos actos se van a seguir realizando, porque otros grupos antivacunas van a decir, bueno, los antivacunas de Tacaná hicieron esto y no pasó nada, entonces vamos nosotros también. Aparte de ello, Julio, ayer analizábamos también el tema de la ley o la iniciativa que se está analizando para pagar para las personas que se puedan vacunar. Es un borrador todavía, está en el análisis que si se presenta o no el proyecto de ley. Entonces, también me parece que el haberlo anunciado tan así rápido... Ahí está lo malo, ahí está el problema. Imagínate, puede generar que las personas hagan este tipo de actos y al final entonces que me paguen. Y ahí cambia la situación con dinero. Con dinero vale el perro, dicen por ahí. Es que ahí está la lógica, ¿sabes qué genera? No, es que dijeron que van a pagar, entonces, mire, aquí no me venga a vacunar, aquí me vacuna y me paga, porque entonces eso es lo malo, ¿verdad?, de dar un premio por algo que realmente a ti te está protegiendo, es que no tenemos que actuar de esa manera. Entonces, yo creo que aquí, sobre todo en el municipio de Tacaná, ahora queda una misión pendiente que es muy fuerte de realizar, cómo recuperar el terreno que hoy se perdió. Porque ahora, estoy seguro, Sandy, el grupo de personas que protestó, si bien es cierto, es grande, la mayoría de las personas sí querrán vacunarse, pero ¿quién va a ir a vacunarse ahora ahí en Tacaná? Qué peligro, la verdad, que exactamente, la inseguridad que da poder ir a asistir a los centros de vacunación. Y probablemente hay muchas personas que sí lo desean, Julio, pero ese miedo va a impedir que lo puedan realizar. Mira, otra cosa que me llamaba la atención de este grupo antivacunas es que, por un lado, mira los destrozos que realizaron. Sí, Sandy, hombre, es que es terrible. Es increíble. No, hombre, sí. Por un lado, están en contra de la vacunación, pero por otro también se oponen al uso de la mascarilla. Entonces, ¿qué es lo que quieren? No, 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 aquí ya la cosa se nos sale, realmente el vaso se rebalsa, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque entonces lo que no quieren es aceptar las medidas de bioseguridad y lo que no quieren es cuidar su propia vida y la vida, obviamente, de su familia y de los demás. Aquí, de verdad, en serio, por eso te decía al principio, hay una desinformación total y ya lo tienen aquí grabado y ahora ya quieren hacer lo que les desee, otro caso que se puede plantear como la nomia, ¿no? Y cada quien hace lo que le plazca sin respetar normas y leyes. Vamos con más datos. Claro que sí, Sandy, vamos entonces a ver esos datos. Muchas gracias, producción, esto es increíble. Un punto interesante que merece análisis particular es que en realidad no se encuentra una explicación real para este tipo de protestas. Vamos a ver, en Guatemala la vacunación es cierto, ¿no? Es universal para todo aquel público que pueda hacerlo, es gratuita y es voluntaria, pero no es una obligación, no es una imposición por parte del Estado. Entonces, ¿para qué los destrozos? Entonces, ¿para qué la protesta? Si no se quieren vacunar, no se vacunen, pues, pero no hagan esto. Sin embargo, en otros países, Sandy, sí se ha implementado restricciones para las personas que no están vacunadas. Ese es el caso del pasaporte de vacunación en Francia. Miremos cómo está San Marcos. San Marcos, el 45.2 por ciento de la población tiene al menos una dosis. El 31.8 por ciento tiene su esquema completo. En comparación con el departamento de Guatemala, que tiene el 83.9 por ciento con ya una dosis y el 69 por ciento con esquema completo. ¿Eso qué quiere decir? Que San Marcos, en el tema de la vacunación, a pesar de ser uno de los departamentos más grandes, más importantes y más poblados, va mal, va mal. Y aquí no vamos a avanzar de esta forma. ¿Y cómo avanzar con situaciones como esta? Claro. La verdad que aquí es un gran reto que tienen las autoridades de salud y también te diría las autoridades municipales, porque es una responsabilidad compartida que tienen con estas personas que parece que no hay forma de hacerlos entrar en razón. Exacto. Sí, porque una cosa es pasar a un no y de ese no a la violencia. La violencia no era necesaria. Para empezar, te repito, no me lo explico. Si la vacunación no es obligatoria, entonces ¿para qué ir a hacer este tipo de destrozos? Aquí puede ser inclusive que haya otro tipo de intereses y no sabemos cuáles son. Por lo tanto, entonces yo le sumo un elemento. Es cierto, es un tema de las autoridades municipales, ya lo dijiste, es un tema de las autoridades de salud, indudablemente, pero creo que ahora también va a haber que involucrar a las autoridades de seguridad de Guatemala. El punto aquí es, ¿de dónde viene el sabotaje? Porque esto parece un sabotaje al final. Esto está bien orquestado, bien organizado. Y hay personas que yo no sé si de verdad saben el por qué están ahí, por qué están manifestando, por qué están en contra, porque de verdad... O están por estar. Exactamente. ¿Cuál será el objetivo real y quién estará detrás también de este tipo de movimientos? Esto es ilógico, Julio, porque sí, rescato lo que tú indicas. La vacunación es voluntaria. Voluntaria. Entonces, ¿por qué oponerte a una situación que, si tú no quieres, bueno, es tu problema? ¿Para qué el destrozo? Exactamente. Entonces, no hay necesidad de llegar a estos extremos. Yo sí considero... Aquí hay algo más. Quisiera saber ya en las conclusiones qué piensas tú, que aquí sí tiene que investigar, Julio, y deducir responsabilidades. ¿Cuál es tu conclusión? Claro que sí, Sandy. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, efectivamente, número uno, dar con los responsables. Quienes están orquestando esto, investigar cuál es la razón, castigar también penalmente como corresponda a ellos, pero también hay que hacer un tema de conciencia. Por favor, si usted lo puede hacer fuera del tema institucional de las autoridades, llevar o explicarle a una persona el por qué la importancia que se coloque su dosis y esquema completo de vacunación, él y su familia, usted ya está haciendo algo bastante cívico y ayudando a nuestro país. Hágalo, por favor, y empecemos a cambiar esa falsa idea. Mientras tanto, nosotros aquí en A la Medida vamos a continuar con la información. Mientras tanto, nosotros aquí en A la Medida vamos a continuar con la información. Mientras tanto, nosotros aquí en A la Medida vamos a seguir con la información.